Para los amantes del running llega la segunda versión de la Trepatón, una carrera de tres kilómetros que se realizará por el sector de Siloe con un trasfondo social que busca eliminar los stigmas. La segunda versión de la Trepatón sin frontera se denominará en esta oportunidad Carrera de Fe. El evento busca modificar la mentalidad de los jóvenes de este sector. La idea es llegar a este punto y tener unas actividades culturales después de la carrera. El número de participantes para esta oportunidad se incrementó con más de 60 voluntarios del sector entre niños, niñas y jóvenes que se unieron con el propósito de cambiar la mentalidad de la comunidad, sembrar esperanza y poner esta carrera en el top de las mejores de la ciudad. Ando con jóvenes que han estado en pandillas, que han estado en drogadicción, con madres cabezas de hogar, con jóvenes adolescentes que es como lo que queremos implantar, comenzar a darle ese liderazgo a los jóvenes y a los chicos de aquí de la comuna. Los participantes correrán este 6 de octubre un recorrido de 3 kilómetros partiendo desde la institución educativa Juana de Caicedo y Cuero sin costo alguno.